¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video, señores El día de hoy estamos en otro capítulo de Juegos Culeros Donde nuestra misión, señores, es encontrar los juegos más culeros de todo el internet Y traérselos a ustedes El día de hoy estamos en la página de elpaísdelosjuegos.com.mx Nunca en la vida la había visto Y este, ya estaba checando, ya he visto un buen de páginas de juegos horribles Llegamos como a mil capítulos Pero, a ver, esta serie me encanta porque cada vez encuentro cosas peores Entonces, es muy divertido Pero bueno, vamos a empezar Este, híjole, pues, ¿cuál? ¿Cuál lo metemos? Worldcraft, o sea, pura copia de Minecraft Juego de Minecraft Worldcraft, juego de Minecraft Zombicraft, Kiwi64 Vamos a escoger, a ver, ¿cuál se ve bueno? A ver, Unfield Rush 6 A ver, este es el acuático Típico el rollo A ver Unfield Rush, se ve bueno, se ve bueno A ver, la agüita ¿Qué pedo con este diablo, güey? ¿Por qué no suena nada? Bendito juego multeado ¡Ah, la mierda, olvídenlo! ¡Ay, mis oídos, Dios santo! ¿Qué pedo? Ok Este, Star Game Vamos a ver qué tal ¿No tiene control de esta mierda? ¿Qué pedo? Copa 1 Ok Ok, el Justin Bieber ahí Eh, fácil 500 ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Me transporto, güey Coge tus colores Este, ok No, estoy chido Vámonos Ok Acelerar, reversa Adelante, atrás Y saltar Ok, está fácil Está fácil Vamos a lograrlo, baby Los jugos de traba Se hackean Pero están cagados Eh, giro maníaco ¡Bum! Quítense gordos Quítense gordos A ver Ay, la Shit ¿Estuvo maníaco? ¡Qué juego! Oye, está bueno, eh No es mi mamá Tengo que hacerse la pantalla Para arriba Que te alcance a ver Pa' abajo, pa' abajo ¡No mames! ¡Ah, ma! Siente se agorda ¡Uh, eh! Hago trucos en el aire O sea, qué pedo No cualquiera Hace trucos en el aire ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No hay tu dinero ¡Ah! Truco, truco ¡Uh! Truco ¡Ándale! En la barraca ahí Checkpoints Ok X, X Para el nitro Nitro power No, manche Este juego es otro pedo, señores Quítese ¿No traigo nitro? ¡Yeah! ¡Bonus! ¡Por 10! O sea, que... ¡Qué pedo con esta madre! Granada completada Oye Pero qué chuculento No mames Me aclaman Soy un maestro Soy un maestro del engaño A ver Vamos a jugar otro juego Che juego Piratongo Por cierto Si alguno de ustedes tiene juegos Este... Algún juego culero Que quiera compartir Puedo dejarlo en la parte de los comentarios A ver Vamos a escoger uno de los juegos de ustedes Porque no mames El día de hoy Nos lo manda Esta nos lo manda Mario Bros A guiar Dice Mi querido Es que te dejo mi juego culero Busca Power Pamplona Power Pamplona Ok Ahí está Power Pamplona Rexona Que típico Rexona A ver Me espanté Y a ver Se llama bonito Este... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí A ver ¿De qué se trata esto? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tranquilo ¿Qué? A ver Como que correr Pero ¿Qué onda? ¡Córrele! ¡Ay, papá! Me persigue el toro, señor ¡No, señor toro! Mira, yo soy pésimo Para los reflejos, eh Quítense, gordos Quítense ¡Ay! ¡Córrele! Cuídate por las verduras Señor Pamplona ¡Uy! ¡Uy! ¡Salto! ¡Ah! Persíguense, güey Aguas, aguas, aguas Voy chido, voy chido Voy chidongo O dos, dos ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Uy! ¡Uy! Ok, súbete ¡Ay, ay, ay! Lo he logrado Rompí record, eh Cuarenta y seis Siguiente Látigo El siguiente que subimos Este... Alemania Dos, uno Ok, este juego es muy chido, güey ¡No mames! ¿Qué pedo es una señora? Una señora Me quieren pedar No, 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 señora Espérese Espérese, señora Espérese, señora ¡Ah! Señora ebria Me quiere... Me quiere violar ¡No, señora, güey! No Espérese, espérese Estoy casado, señora ¡No mames, señora! ¡Uy! ¡Ay! La señora Ahí me... ¡Ay, la garra! ¡Fáltale! ¡Córrele, correle, correle, correle ¡Poing, poing! ¡Ay, ay, ay! Ahí está ¡Uh! Bien, bien, bien ¡Tan, taran, taran! ¡Tan, tan! Siguiente Este... Suiza o Inglaterra Pues ¿Qué? ¿Eso es el hielo? ¡A la mierda! ¡No mames! ¡Aguas, aguas, aguas! ¿Qué es eso? ¿Es un señor aquí? Señor ¡No mames! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, perdí, güey! ¡Puta vida, güey! ¡Puta vida! A ver, vamos a jugar Otro Ese lo mandó El Super Nigga A ver, vamos a poder Híjole, es que estos juegos Ese, bueno, a ver Señor Apocalipsis A ver Híjole ¿El Apocalipsis de quién? ¿De Homero? ¿Simpson? Proceder Todo height Claro, gráficas en height Nicolás Damanto Me vale un cacahuate Campaña ¡Hala, güey! ¡Tiene campaña esta mierda! Ok ¿Qué es esto, güey? Con S agarra las cosas MP5 ¡Ya, ya! MP5 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 ¡Hijos de juego, loco, güey! ¡La mierda a todos! Aquí hay otra MP5 MP5 ¡Vámonos, vámonos! ¡Papata, tu hijo de escuela! ¡Eso, hombre! ¡Véalo! ¡Véalo! ¡Pito zombie verde, güey! ¡La mierda! ¡50! ¡El reto son 50! Ok, listo ¡No mames! ¡Ah! Tranquilo, señor, tranquilo Tranquilo, señor Jesús ¡Ahí está! ¡Uh! Nueva arma desbloqueada Aguas con la Super arma A ver ¡Cuatro! 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 ¡Vámonos! ¡Ok! Ok Buena para pequeños zombies Una escopeta ¿Una escopeta? No, MP5 ¿Por qué no hacen un juego como eso para el iPad o algo así? Sería buenísimo ¡Está bien chido! ¡Uy! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-90! ¿Quién está más rápido? Se dice la-la La perfora La perfora Việt 2 La perfora Perfora ¡H ваш dos! ¡Uh! ¡35! ¡Véngase, papá! ¡Véngase! ¡Sin ello! ¡Sin ello! ¡Jejeje! ¿Qué? ¿Qué te quieto? ¡O Karma! ¡ Titanic! ¡Eso, baby! ¡Vámonos para acá! ¡El P-Fight! ¡El P-Fight! ¡Campeando por The Wind! ¡Campeando por The Wind! ¡Ay, sí! ¡Me atoré, güey! ¡No! ¡Me atoré ahí, güey! ¡Puta vida! ¡Puta vida! A ver... Ok, por fin encontramos uno bueno. Ese estaba chido. Ese estaba chido. A ver, este lo manda Big... ¡Ah, no! Lo manda Z L Diego 99. Dice, juega Big Rigs. Rigs. Está súper Dory delicioso. A ver, Big Rigs. Ok, a ver. Y vayan con la pinche Catarina. Muévete con la doble o no sé qué, ok. Ok, hice estacionar coches o qué pedo. Sí, un camionero. ¡Pip, pip! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamooos! ¡Y ahí está! ¡Ey! ¡Congratulatios, baby! ¡Perfecto! Mix Master. ¡Fantastic! Ok, a ver este. Vamos a echarnos de reversa. De reversa, de reversa, mami. De reversa, chequense esta, eh. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, ay, güey, güey. Tranquilo. De reversa. ¡Epa! ¡Eh! ¡Perfecto! Ok, siguiente. ¡Awesome! Hice un trailer ahora, un camioncito rojo. A ver, rayos. Aguado, aguado, aguado. ¿Qué de qué se trata esto? Está fácil este, ¿no? ¡No mames, abuelo! ¿Qué es eso? ¡Crash! ¡No mames! ¡No choqué! ¡Qué pedo! ¡Ni le pegué a nada! ¡Si yo no lo rayé, güey! ¡Sale con Polish! ¡Sale con Polish! ¡Che, juego! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Perfecto, perfecto! Ok, continuo. Fíjate. Ok, a la mierda. Soy el señor cemento. Creo que puro cemento dolteca aquí. Puro cemento cruzazul. ¡Ah, mames! ¡Está fácil, está fácil! ¡Ay, güey! ¡No me voy! ¡Ay, choqué! ¡Wey, este juego me gustó! Esta bien buena, ¿eh? Bien fácil, longa. Ok, vamos, vamos, vamos. Ah, está pelado. Peladation. ¡Ay, choqué, güey! Contra el puto camión. ¡Pinche camión! Gigante. A ver, vuelta de trailer. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Eso, papá! ¡Vámonos! Chiquito, pero derecho. Chiquito, pero derecho. Solo tiene ningún puto sentido. A ver, este que se va más rápido. ¿Qué queda? ¿Señor bombero? ¿Señor bombero? ¿Señor bombero? ¡Uy, ahuado, señor bombero! A ver... A ver... Ok, ahí está, ahí está. ¡No mames, choqué! ¡Puta madre, háblenle al seguro! A ver... ¡No! ¡Mierda! ¡Game bombero! ¡No! ¡Perdí, güey! Soy una puta decepción de la vida. ¡No! A ver, vamos a regresar a la página más pirata de todo el puto mundo. Quiero jugar este del... El... El... Mono verde. No, mono rosa. Se ve interesante. Se ve llamativo. Soy. Soy la comadreja. Nivel 1. Presiono la barra espacidora para saltar en ella. ¡Qué verga soy yo! ¡Gané! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh, para la mierda! Ya no he entendido este juego. A ver... Mira, está loco, está loco. Porque soy pésimo yo para esto. A ver, rápido, rápido. ¡Ahí está! ¡No! Ahí está, ahí va. ¡No, mierda! Ahí está. ¡No! ¡Pinche cosa esa! ¡No! ¡Fuck! ¡Me saltó volando! ¡Ese nivel está difícil! ¡No! Está difícil para mi coeficiente intelectual de 5. ¡A la mierda! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ahí está, papá! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pero! ¡Fuck! ¡Ahí está! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo! ¡No! ¡No, no mames! ¡No! ¿Por qué? ¡Ahí va! ¡Lo he dominado! ¡Lo he dominado! ¡Soy un pinche dominado! ¡No! ¡Pinche dominatrix! ¡Y eres el último! ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Dominatrix! Verga, este juego está muy adictivo. Lo siento, pero lo tengo que intentar. Ahí está. Ahí está. ¡Listo! ¡Sensacional! Ahí está. ¡No mames! ¡Me pegó el último! ¡Hijo! Estoy decepcionado. ¡No te decepciones de pie, señor abuelo! A ver. ¡No mames, señor abuelo! ¡Espérese! ¡No mames, abuelo! ¡No mames, abuelo! ¡Pinche! ¡Puta vida! ¡No! ¡Ya no lo puedo hacer! ¡Pues sí! ¡Estoy pésimo para esta mierda! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Dominado! ¡Claro que sí! ¡Nivel 6! ¡No más ayuda! ¡Puta madre! ¡Esto money me estaba ayudando en su puta vida! ¡En su bendiga flecha del mal! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo he logrado! ¡Uh! ¡La puta mierda con este juego ya! ¡Me va a matar de un pinche coraje! A ver, vamos a escoger el último El último Las Islas Whip Crack Este... Mobile Racing 1 Boxeo de Mario A ver esta mierda Ok, Mario Boxing Game Controles Ok, es A C A, B, S Ok Ok Ok, play ¡No mames! ¡Soy Mario, wey! ¿Qué es más verónique mis huevos? ¡Ándele! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡La bucaquera me dicen! ¡Quítese! ¡Madabaka! ¡Órale! ¡Órale! ¡Dale! 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 ¡Pinche Mario! ¡Dale Mario! ¡Eso! ¡Dio lo! ¡Chuda! Ok, ¿gané? Player One Ok, play ¿Qué? ¿Ese fue el pinche juego? ¡No manches! ¿Neta? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me está pegando el barbón, wey? Lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos ¡Como puerco! ¡Como puerco! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Él revienta! ¡Puercos 2000! ¡Me dicen! Señores, hasta aquí le voy a dejar con este juego de culeros Juegos horribles Juegos locos Juegos chingones El día de hoy Espero que os haya gustado, señores Pásenla chingones Mi nombre es Besk Ya saben que me pueden seguir en mi Twitter Y meterse al grupo de Facebook Si quieren estar más en contacto Nos vemos señores Pasenla chingón Y bye También dejen sus juegos chuleros en la descripción Si tienen alguno chafa Dejenla abajo Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!